Hoy vamos a ver la costura francesa. La costura francesa es un tipo de costura que no se ve el final del tejido por el revés, que está rematada de tal forma que no lleva remallado ni se ven los finales. Vamos a ver cómo se haría. Para comenzar tendríamos que coser la costura, que la vamos a coser por aquí, pero la vamos a coser por la cara del tejido. O sea, voy a poner aquí para que lo veáis, cara y cara. O sea, la primera costura que vamos a hacer va a ser por aquí, por la cara del tejido. Vamos a coser esa costura a medio centímetro. Una vez pasado este pespunte a medio por la cara, podéis recortar, si el tejido tiene peluchos, los podéis recortar, dependiendo de si es un tejido que se despelucha mucho o si es un tejido que no se deshilacha mucho. Abriremos, plancharemos por ahí la costura y plancharemos por aquí, sacando bien esa costura. Una vez que hemos planchado esto, ya nos ha quedado, como en todas las costuras, cara con cara, enfrentadas y vamos a pasar un pespunte por aquí a la máquina. Y luego una vez que lo abramos, pues ya nos quedará bien rematada la cara. Bien rematada la cara y bien rematado el revés. Vamos a pasar el pespunte y luego lo plancharemos. Coseremos apoyándonos en el final del tejido. Esa será la medida de más o menos medio centímetro. una vez pasado este pespunte a la máquina, plancharemos la costura hacia un lado y así es como nos quedará la costura francesa. Así es como queda la costura francesa. Por la cara de la prenda quedaría así, como una costura normal y por el revés quedaría así, también rematada. No se verían los finales del tejido, como ya os he comentado, ni se vería ningún remallado. Espero que os haya gustado este tipo de costura y que os sirva para futuros proyectos. Os dejo cosiendo. Un besazo.